Para Guaynabo yo vuelvo y me quedaré Para Guaynabo yo vuelvo y me quedaré En Nueva York donde vivo, el frío me está matando En Nueva York donde vivo, el frío me está matando Está acabando conmigo, por eso me he gozajando Para Guaynabo yo vuelvo y me quedaré Para Guaynabo yo vuelvo y me quedaré Que contento me encontraba cuando viví en la isla Que contento me encontraba cuando viví en la isla Y ahora estoy sofocado y siempre estoy agotado Para Guaynabo yo vuelvo y me quedaré Para Guaynabo yo vuelvo y me quedaré Oye, pero que lindo sería vivir en la isla Abajo de las palmas, comiendo mango, tomando mabín Y todas esas cosas lindas que se encuentran en la isla ¡Ey! ¡Ey! Es salsa, lo que traigo 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 Yo me quedaré Yo me quedaré Allí Guaynabo, señores Yo me quedaré Oye, tomando ron Yo me quedaré Yo me quedaré Yo me quedaré Yo me quedaré Yo me quedaré